¡Eso es nuestro orgullo, oaxaqueño! ¡Un danzante significa ser oaxaqueño de corazón! Nuestra dancha de la pluma habla de la conquista de los españoles. Habla de la Malinche, habla de Hernán Cortés, habla de Montezuma. Y tiene muchos facetes, para bailar una danza completa se requiere de tres días y se van de las fiestas patronales de los valles centrales de Oaxaca. Y cuando usted venga a Oaxaca, disfrute de nuestras costumbres y tradiciones y nuestro poder cruel, esta danza tan hermosa. ¡Es la danza de la pluma, orgullo de Oaxaca para todo el mundo! Y va la segunda parte, para que usted lo disfrute. ¡Las cámaras siguen grabando! ¡Continuamos! ¡Así se presentan los guerreros por todo México! ¡Llevando a nuestro pueblo, mucho orgullo, a toda la República Mexicana! ¡Y también ofreciendo nuestro esfuerzo y nuestra claveza! ¡Suscríbete al canal! Los guerreros de Oaxaca Los guerreros de Oaxaca Los guerreros de Oaxaca Gracias te damos Dios Todopoderoso Por habernos hecho jinetes Con respeto al público Y a los guerreros Con ustedes, los guerreros de Oaxaca Y su capitán, Jalef Juárez Y a los guerreros de Oaxaca 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 que con mucho orgullo ha llevado este espectáculo a toda la república mexicana y si no está él no son los guerreros aquí está con ustedes Jaret Juárez el capitán del equipo de guerra de Oaxaca brinden un aplauso aquí lo tenemos para ser ejerido en el aplauso Río Grande de Oaxaca y ahora sí los dejados porque viene la presentación de la Nome Cerrajar Don Pepe Gómez